Frijol negrito cocido con ajo, cebolla y epazote, ya que está bien suave, se cocina con manteca para hacerlo refrito, no se te olvide que una noche antes hay que ponerlos a remojar, si no, la tripa media tarde empieza a cantar, flor de mayo, un poco más rojo que el pinto y más intenso que el vallo, tierno en su valla, seco y hasta la flor, el frijol se come de norte a sur, no importa su tamaño ni color, semilla que con agua y paciencia germina, que nuestra tierra mexicana es símbolo de vida, que en una tortilla con su quelita y su salsita tiene todo el nutriente que el cuerpo necesita. Gracias.